¡Hola animaniacos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un regalito por ser tan buenos seguidores. Este vídeo, como algunos ya sabréis, es contenido extra que iré subiendo no sé con qué regularidad, ya os aviso, en el que entrevistaremos a profesionales de la industria para que nos cuenten su experiencia o nos hablen de un tema en concreto. Esta vez he tenido el honor de poder entrevistar a Luis Velasco, que es un animador muy top de nuestro país, que se ha metido en este fregao... ...en este fregao para hablarnos de acting. Para los que no sepáis qué es el acting todavía, corred a ver mi vídeo para poderlo entender todo fenomenal. Lo que iba diciendo, Luis ha trabajado en grandes producciones desde que empezó su carrera como animador, desde Tadeo Jones, pasando por La Noria, hasta Parque Mágico. Seguro que, como mínimo, estos títulos os suenan. Además, también es tutor en Anim Workshop, una escuela de animación online especializada en acting. Así que estoy segura de que nos dará unos consejos súper valiosos. Así que, sin más dilación, vamos a ver cómo fue esa entrevista. ¡Dentro vídeo! ¡Hola Luis! Bienvenido a Scarrofa Animation. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de estar aquí con tus animaníacos. Pues nada, nosotros más encantados todavía de tener a un profesional como tú aquí en mi canal. Y nada, cuéntanos a ver un poco en qué estás ahora, en qué proyectos estás trabajando. Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en Scarro's Animation, ¿vale? Y estamos trabajando, pues bueno, haciendo pelis muy chulas. Y bueno, pues ahí estamos, dándolo todo, a tope. No nos puedes hacer ni un pequeño adelanto, ¿no?, de lo que estáis haciendo. Bueno, más allá de lo que hay, lo que ya está por ahí publicado en internet, como prenderás, no puedo comentar nada. No entiendo. No es todo confidencial. Simplemente decir, bueno, pues que tiene muy buena pinta y que podéis encontrar información en internet sobre de qué van las pelis. Y nada, que espero que pronto también saquen cositas para que todo el mundo lo pueda ver. Las pelis, ¿eh? En plural. O sea, que aquí hay varias cositas en marcha y tenemos muchas ganas de verlas. A ver, tú estás aquí hoy, no solo para una entrevista así genérica sobre tu trayectoria, que ya tienes varias entrevistas de eso y muy interesantes, pero tú has venido para hablarnos concretamente de acting, ¿no? Así es. Esta es un poco la idea, ¿no? La premisa. Un placer. Y para ti el acting es algo bastante importante, parece, ¿no? Es como, ¿es un móvil para ti que te dediques a la animación? En mi caso, sí. Luego habrá gente que, no sé, pues que le guste más hacer videojuegos. Yo también he hecho algo de videojuegos o lo que son, o lo que es animaciones más encaminadas para las físicas, pues lo que te digo, ¿no? Para gameplays de videojuegos, para un UFX también más físico y también mola mucho. Lo que pasa es que en mi caso es verdad que lo que más me gusta, lo que más me motiva, lo que más pasión me genera es el tema de la narrativa, un poco audiovisual, con diálogo, con lo que viene siendo, bueno, pues el acting, ¿no? Y más completamente para cine de animación. Es decir, que tienes como un poco un actor dentro de ti, ¿no? Eres un actor un poco frustrado que has decidido animar. Es que, vamos, parece que lo tengo escrito en la frente, efectivamente. Soy un actor frustrado, que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, o sea, siempre me ha gustado, desde siempre. Desde siempre me ha gustado mucho el cine, ¿vale? No sé, me gustaba ver los actores. Sí. Siempre es algo que toda la vida me ha, no sé, es como que me ha atraído. Bueno, entonces, bueno, pues nunca estudié arte dramático, ni se me puso esto en mi camino. Sin embargo, la animación sí que se puso un poco en mi camino y tal. Y bueno, pues a partir de ahí tenía claro que a mí lo que me gustaba era el tema del acting, ¿no? De los personajes, al final. Yo creo que es un poco algo que nos pasa a todos los animadores que tenemos pasión por el cine, ¿no? Porque como tú dices, obviamente, pues hay muchos tipos de animación y te puedes ir por un sitio o por otro. Pero cuando lo que te anima a ser animador es el cine, es como que todos tenemos un pequeño actor dentro que quiere salir de alguna forma, ¿no? Pues yo te he preparado unas cuantas preguntas para que nos des consejos a mí y a mis animaníacos. Además que sé que tu trayectoria es larga y además tienes mucha experiencia y nos vas a dar consejos súper valiosos. Y la primera que tengo aquí es ¿qué haces para prepararte antes de hacer un acting? Es decir, ¿cómo entras en la situación, por decirlo de alguna forma? Muy buena, muy buena pregunta. Primera pregunta muy buena. Muy compleja. Sí. Voy a intentar dividirlo en dos bloques, ¿vale? El primer bloque va a ir para los animaníacos que ya están en la industria, que a lo mejor si están en cine ya lo sabrán, pero si están trabajando a lo mejor en proyectos un poco más pequeños, pues bueno, a lo mejor les puede aclarar un poco, ¿no? Y en este primer bloque sería, pues bueno, mi trabajo día a día, por ejemplo, en una producción de cine, ¿no? Básicamente mi trabajo consiste en que el director o directora vea a su personaje en el momento que él tiene que estar en la película, ¿vale? Entonces yo necesito tener información de los directores. Esto es lo primero. Pues si no, yo haría mi versión, que seguramente no sea la que quieren ellos, ¿no? Entonces necesito tener esa información. Lo primero es coger información del briefing que nos dan los directores y con esa información, pues bueno, empezar a mi trabajo, ¿no? Empezar a inspirarme y a construir el acting choice que mejor le venga al plano, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que me tienen que decir los directores, que básicamente es cuál es el momento del personaje en ese plano dentro de la película, dentro de la secuencia. O sea, cuál es el arco del personaje en ese momento concreto. ¿Cuál es la motivación también que tiene el personaje? ¿Cuál es el subtexto que tiene el personaje? Esto sería ideal. Porque a partir de aquí yo puedo coger y empezar a inspirarme y buscar diferencias de actores o efectivamente trabarme yo también e intentar buscar el mejor acting choice que le encaje a ese plano concreto. Imaginemos que tenemos a un personaje que está triste, ¿vale? Bueno, dentro de que esté triste hay muchos matices. Tú estás triste, eres de una manera, yo estoy triste, seguramente sea de otra, ¿no? Hay muchas formas de ponerse triste y también influye el qué te pone triste, ¿no? Digamos, eso también es importante. Claro, no es lo mismo ponerte triste de rabia que ponerte triste de dolor, por ejemplo, ¿no? Ahí hay matices que hacen que, bueno, hay muchos matices. El acting es muy bonito, pero también es muy complicado y tienes que tener mucha información, ¿vale? La información es clave, porque es lo que te digo. Si nos dan la misma línea de diálogo a ti y a mí o a cuatro animadores más, cada uno va a hacer su versión. Cada uno va a plasmar su visión teniendo en cuenta, pues, muchas cosas. Primero, ¿cómo es cada uno? Cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, a un animador le gusta más contenido, a otro le gusta más exagerado, a otro tiene mejor gusto para las expresiones, pero el otro es mejor, no sé, con los acting choice, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final necesitas que desde dirección te digan un poco, hablo de pelis, lo que tienes que hacer, ¿vale? Básicamente somos una herramienta de los directores para plasmar su idea del plano y nosotros tenemos que efectivamente intentar plasmarla de la mejor manera, intentando crear... Claro. O que esos personajes también tengan consistencia, ¿no? Que nuestro personaje tenga consistencia, ¿vale? Que se parezca o que actúe de la misma manera coherente durante toda la película. Al final es como, no sé, si vas al cine y vas a ver a un buen actor, pues lo vas a ver, ¿no? Que es un actor que actúa y que es creíble y que nunca te saca de la narrativa. Yo para mí esto es un triunfo a nivel de actuación y luego también que tenga cosas específicas de ese personaje concreto, ¿vale? No, no sé, algún deje, algún manejismo que le haga especial y que le haga, pues bueno, su manera de comportarse, que sea diferente a habitual, diferente encajando en ese personaje. Claro. Entonces, cuando estamos en un estudio, lo súper importante para ponerte en el mood de acting es conocer quién es el personaje, de dónde viene y a dónde va, que eso básicamente es el arco de evolución, ¿no? Y en qué punto de este arco se encuentra para saber qué es lo que le motiva a actuar de esa forma en ese momento. Como tú dices, si estuviera triste, qué es lo que le pone triste. O también saber un poco en qué época de la vida se encuentra, porque no es lo mismo un niño que un adulto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando estamos en un estudio, ¿no? Pero cuando hacemos nuestros test, ¿cómo te preparas tú cuando haces algo personal? Bueno, pues ahí ya tenemos que dirigir nosotros. Ahí ya no tienes a nadie que te dirija. ¿Es más difícil? Es diferente. Tiene menos etapas, yo creo, porque al final tú decides y al final es... Por eso insisto tanto en hacer test personales. Yo siempre que tengo un hueco me gusta hacer cosas porque es la manera que tengo de plasmar mi visión al final dentro de un plano, dentro de un personaje. O sea, es como más directo, pero también tiene un proceso, ¿vale? No es coger el audio y ponerlo en el malla y empezar a animar, porque si no saldría una cosa... Catastrófico. Una cosa muy fea, seguramente. Entonces, no es eso. Tenemos que seguir un poco el mismo proceso. Lo que pasa es que ahora dirigimos nosotros. Entonces, tenemos que crear nosotros al personaje. Tenemos que buscarle nosotros al personaje una motivación, una historia. Tenemos que buscar para el personaje cosas específicas, cosas que, pues no sé, que ese personaje concretamente haga, ¿no? Todo esto nos lo da. Primeramente, hay que tener en cuenta también el arquetipo que tiene nuestro personaje. Si es un villano, seguramente no se comporte igual que el héroe, ¿vale? Aunque puedan encontrarse en algún punto, seguramente la toma de decisiones va a ser distinta, porque automáticamente, si no, no sería villano y héroe. Tiene que haber ahí como cosas específicas a nivel de comportamiento, a nivel de actitud también. Bueno, la actitud va a depender un poco también del audio que escojamos, obviamente, ¿vale? Y de lo que queramos también transmitir. Pero básicamente es eso, empezar desde las bases, desde crear a nuestro personaje a través de un arquetipo, intentar buscar un audio. A ver, puedes buscar primero el arquetipo y luego buscar el audio, o buscar el audio. O viceversa. Y que te venga un arquetipo, ¿vale? Claro. Eso también puede ser. El audio es muy inspirador, porque es algo ya palpable. Sí, sí. Y a partir de ahí sigue, sigue, sigue. Le creas una pequeña historia a tu personaje, ¿vale? ¿Quién es tu personaje? ¿Es un tío que está preso? ¿Es una persona que está en un bar? O habría que investigar, ¿no? Habría que coger el audio y hacer un análisis, investigar qué está ocurriendo en ese audio, investigar cuál es el subtexto de ese audio, crear un poco un contexto de qué puede haber pasado antes, qué va a pasar después. Vale. Súper importante, entonces, ya lo sabéis, cuando hacéis vuestros propios test o vuestras reels y queréis hacer un plano de acting, saber quién es, a quién estáis interpretando. Porque aunque cojáis un audio y digáis, me gusta este audio, pues tiene un buen timing o lo que sea. Aún así pensar, vale, pero ¿qué ha llevado hasta aquí a esta persona? ¿Por qué está haciendo esto? Y así entraréis mucho más fácilmente en el mood de acting que no es fácil. Claro, tú lo acabas de decir. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es el subtexto, la motivación? ¿Por qué actúa así? Exactamente. ¿Por qué está afadado realmente? Claro. Pues a partir de ahí, estas preguntas lo que te dan no es más que la posibilidad de generar opciones de acting más interesantes por crearnos un poco un personaje, una historia, ¿no? Dentro de lo que hay. Y luego, una vez que tenemos todo esto claro, nos tenemos que ir a grabar. Uno de los consejos para grabarse es, primero, intentar estar relajados. Esto, las primeras tomas siempre se va a estar un poquito más... Sí, más rígido. Tienes que entrar un poquito en calor y una vez que ya estás relajado y que estás en el personaje, tienes que meterte en el personaje. Tienes que ser un poco friki en este sentido, olvidarte de todo y decir, vale, mi personaje, no sé, es un tío que está achalao, por ejemplo, pues tú tienes que actuar como un tío que está achalao. Claro, es así. Te voy a contar una anécdota. Venga, venga, me gusta. Es para uno de los planos que tengo, uno de los test que hice que se llama Monster, no sé si lo habéis visto, si no podéis echarle un vistazo en Vimeo y es de un personaje que está sentado en una mesa y bueno, pues es un preso, un preso que está siendo entrevistado por dos policías y está un poco inspirado en True Detective, en la escena, una escena que hay de True Detective. Vale. Entonces, tengo que confesar que para sacar la grabación de ese plano lo intenté muchos días, porque yo quería una grabación buena, quería un acting bueno, entonces hice muchísimas tomas, muchísimas tomas y un día, o sea, no recuerdo muy bien si esas tomas las hice el fin de semana o no sé cómo fue, lo que sí que recuerdo es que un día llegué a casa maldado, reventado, ¿vale? del trabajo. No podías más con tu vida ese día. No podía más, estaba como, ¿sabes? Como con los ojos así más tal, más, entonces estaba, estaba con un, yo internamente en un estado un poco, bueno, pues con la cabeza un poco oída del cansancio, ¿no? Sí. Entonces, ese día dije, me voy a grabar, me voy a grabar, me voy a grabar, y me grabé y me salió a la primera la grabación. Eso pasa. Me salió a la primera porque me metí, me metí en el, ¿sabes? Es como que dejé de pensar, dejé de todo y me dejé llevar. Dejaste llevar, claro. Vio todo y la grabación quedó y a partir de ahí pues ya fue trabajar el plano. Esa grabación me entraba bien el plano, el acting que había y a partir de ahí pues ya adelante, ¿no? Una muy buena anécdota que también es un buen consejo. Estar en la piel del personaje y mira, si un día te pilla que justamente estás en la misma actitud que ese personaje que quieres hacer, aprovecha. Es como, no sé, imagínate que tienes un día, ¿vale? Que tú, no sé, te han dicho cualquier cosa negativa, que te ha aceptado y de repente tienes que ir a la sala de grabación a grabar a tu personaje que está feliz de la vida porque le ha tocado a la lotería. O sea, ahí vas a tener que hacer un ejercicio muy fuerte para cambiar tu estado como persona y revolverlo a lo otro, ¿vale? Esto es importante pero si no, si no las cosas no van a cuadrar, no va a ser creíble, ¿vale? Y la audiencia lo va a hacer. Es un poco llevar a cabo el método de Stalins-Naski, ¿no? En plan, meterte, eso es un método de actores y actrices que básicamente consiste en ponerte en los zapatos como se dice del personaje dentro de lo que puedas porque si te han dado una mala noticia ese día y te toca estar super feliz en tu plano, pues mente en blanco, eres otra persona, a raíz de hacer todo el contexto, actuar. Sería lo suyo y si no sale pues tendrás que esperar al día siguiente a que estés un poco mejor y te saldrá mejor incluso, ¿vale? Pero simplemente hay que tener en cuenta que nuestros personajes 3D estén en el estado emocional que toca y el acting sea bueno, sea creíble, sea realmente, tú digas, vale, me lo creo, la grabación tiene que ser creíble, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Los gestos, las pausas de ese acting, ¿vale? Tenemos que tener claro que cuando hacemos un plano de acting, porque estamos hablando de los test personales, la idea es que también que conecte un poco con la audiencia. Entonces, hay muchos factores, uno de ellos es ese, que lo que hay por detrás del 3D sea muy sólido, sea una grabación que tú realmente veas que es sólida. Pues si no, es lo que te decía al principio, si tú me das el malla a mí ahora, meto un audio y empiezo a mover las cosas, te aseguro ya que no me va a quedar bien. Terrible, no, ni a ti ni a nadie, aunque, en fin. Pues, mira, a raíz de esto que me comentabas de que a veces es complicado, que tienes que expresar el día siguiente o lo que sea, te voy a hacer la siguiente pregunta que básicamente es, ¿cuál ha sido que tú recuerdes, obviamente, el acting que más te ha costado a lo largo de tu carrera? Te digas, este lo recuerdo especialmente complicado. Sí, bueno, hay un par de ellos. Mira, uno de ellos es el plano de Monster, este que te comentaba, el test personal, que desde un principio tenía claro que quería hacer un personaje que, bueno, pues que entrara y saliera de su pensamiento, que hubiera mucho proceso mental y que hubiera mucho bueno, pues un buen acting, ¿no? Al final, que viéramos que el personaje está vivo y que piensa y esto es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta cuando estaba haciendo ese plano, a pesar de tener la referencia que estaba bien y que luego había detalles, por ejemplo, como lo que me di cuenta de que si yo quitaba a Idard y dejaba al personaje más ensimismado, más en el sitio, más ausente, el plano funcionaba mejor. Son pequeñas cositas que dices tú, bueno, pero qué tontería, pero no, porque meter un Idard en un momento en el cual el personaje tiene que estar con la mirada perdida te puede sacar. Entonces, en ese plano hubo un montón, es un plano muy largo, hubo un montón de cosas que tuve que ir atrás y adelante, ¿vale? Atrás y adelante, porque piensa que tampoco tuve a nadie que me ayudara de supervisión o a nivel de apoyo. De dirección. ¿Sabes? Entonces, fue un proceso de, vale, esto funciona, pero es que no termino de creérmelo. Y yo mismo hacer un poco, ¿sabes? Dejar el plano respirar a lo mejor. Ese plano tardé mucho además porque estaba trabajando y lo tuve aparcado un año entero. Tuve que hacer un ejercicio de coger mucha perspectiva para ver si realmente eso funcionaba, ¿no? Y ya te digo, fue laborioso. Y luego, en cuanto a producción, hay un plano en Wonder Park. La verdad es que, o sea, costó y no costó, ¿no? Pero fue un plano que yo en aquel entonces en Wonder Park, pues estaba como animador mid. Entre junior y senior. Eso es. Y claro, me asignan un plano en una secuencia muy importante para el director. Bueno, pues era un plano muy importante a nivel de acting, ¿vale? Cuando nos hacen el briefing de ese plano, a nosotros lo que nos dicen, tú para que te imagines, yo tenía antes, no acuerdo quién venía antes, de animador, pero luego tenía, creo que era Christian, o sea, estaba la creme de la creme. La creme de la creme, uf. Estaba Christian, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. La gente allí muy top. Entonces, yo estaba allí y era como, o sea, yo miraba así. Estaba así, estaba así. Entonces, me dicen, bueno, cuando el director nos empieza a comentar, Dylan, bueno, este plano en concreto, ¿vale? Este plano está, es como el punto álgido de la secuencia donde el personaje va a empezar, va, ¿sabes? Tiene que ser muy sofisticado, o sea, unas movidas que me comentaba ahí, que yo dije, tierra, trágame esto, no lo voy a sacar. O sea, esto de esta definición, Entonces, ahí fue, para mí fue un, ese plano fue un cambio de chip. De hecho, bueno, el director me lo comentó, me dijo, me dio unos álagos tremendos, pero tengo que decirte que, tengo que decir que, que lo más importante de ese plano fue que hubo un momento que presenté una versión, ¿vale? Que el director me la tumbó prácticamente entera. Entonces, nunca se me olvidará este momento y él me dijo, se quedó mirando para mí y me dijo, esto está, no te preocupes que esto sé que está en buenas manos. Me lo dijo así, ¿no? Suena muy americano, el hombre es americano. No, pero es como que te tranquiliza. Sí, sí, sí. Y me había reventado el plano, me había reventado el plano y me dijo, no te preocupes que esto está en buenas manos, ¿vale? Y se marchó y tal, tranquilamente. Y el plano se terminó y yo me sentí diciendo, joder, ahora no le puedo defraudar, ¿no? Pero en este momento donde él me, que no pasa nada porque al final él quería hacer su plano y quería que quedara como él quería. Y yo estoy de acuerdo, pero la confianza que me dio a mí me quedó marcada para siempre, ¿vale? Esto es muy importante también. Súper importante. Y sucede a veces, a veces no sucede. Entonces, bueno, esto es algo que habría que también tener en cuenta y sin desviar mucho el tema, ese plano, pues bueno, fue complicado, por eso, por lo que quería el director que hiciera, que al final luego cuando lo ves dices tú, bueno, pero si es, no es tan difícil, ¿no? Claro. Claro. Pero si lo es porque tienes unas fechas de entrega. Sí, claro, la presión. Y aparte que lo acabé, no sé si fue un día antes o algo así, que tampoco pasa nada. Quiero decir, si acabo un poco más tarde tampoco pasaría nada, ¿no? Ya. Porque al final son planos que, oye, que se entiende que pueden dar vueltas, ¿no? Sí fue, creo, el mayor reto a nivel de plano de acting por lo que quería plasmar el director que era un poco, bueno, pues eso, un poco sofisticado y que para mi nivel por entonces, era un reto. Bueno, pues supuso un cambio, ¿no? Sí. Tenía de hacer cosillas más sencillitas y tal a darme pues un caramelito bastante potente que me hizo salirme de mi zona de confort y crecer como animador. Muy importante eso. Al final es un poco estos planos también es lo que te dan. Vale, pues este fue, o estos han sido uno de tus planos más complejos, ¿no? A nivel, bueno, en el caso del segundo que nos has contado, a nivel de nivel, vágame la redundancia, ¿no? Que en ese momento para ti era algo nuevo, era algo, complejo y bueno, y el primero porque era un test tuyo y era una actitud difícil de conseguir y bueno, te tuviste que pelear mucho con él. Pero además de acting complicados a veces nos tocan actings vergonzosos y aquí yo quiero un poquito de salseo de a ver qué acting te ha tocado a ti así más vergonzoso que digas en tierra trágame. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que esas referencias nunca verán la luz. Bueno, no pasa nada, no los pondremos pero tú discríbenoslo para que nuestra imaginación haga el resto. Sí que los hay, sí que los hay, claro. Imagínate, a ver, imagínate, ¿vale? Volviendo otra vez a Wonder Park, imagínate que te dicen, oye, tenemos a un personaje que es un forcus pink y que no tiene ojos, ¿sabes? Que actúa como un ciego. A todo esto, Wonder Park está en Netflix, lo digo por si algún animaníaco no la ha visto, que la vea porque está muy bien, muy entretenida y así entenderá mejor de lo que nos habla Luis. Sí, además Wonder Park es una peli con un acabado muy chulo y que está hecha en Illion, que Illion es ahora Skydance, lo que te decía. Sí. Oye, este personaje es un forcus pink, un forcus pink, bueno, que los ojos los tiene tapados y tal, que es como ciego, actúa ciego, pues claro, yo me tengo que grabar, sales así, claro, al final dices tú, vale, pues ¿cómo me grabo yo para este tío? Pues si es un tío ciego, yo tengo que cerrar los ojos y, ¿sabes? Poner las manitas así, o sea, es lo que toca, es lo que toca, pues si no, hacía gestitos así como, pues te grabas así como, o sea, además es como una actitud así como de un poco de señor mayor también, ¿no? Sí, o señor inglés, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Entonces todas estas cosas tú las tienes que intentar hacer, porque si no, no, por ejemplo, para estos gestos, parece una tontería, pero si tú no te grabas y no sabes, hay cierta mecánica que si no, no sale, lo de cerrar los ojos actuando, también, porque si, si, o podríamos ver, no ves, no ves, no actúas igual, me captaba mucho con la nariz, no, entonces sus ojos eran la nariz, entonces teníamos que hacerlo así y me acabo de dar cuenta mientras hacía todas estas cuantos mimas que aquí van a salir unos cuantos stickers de algún, de algún piano que yo me conozco de la industria, ¿vale? Que me hacen muchos stickers, desde aquí les mando un saludo. Sí, pues un poco eso, luego, luego al final es todo un poco, son personajes que puedes, si son, por así decirlo, bípedos, pues mejor, pero bueno, si tienes que también grabarte para, para un jabalí, como había también en Wonder Park, no sé, en Tadeo 2, en Atrapa la bandera, bien, la verdad, o sea, no había ningún personaje así que fuera especialmente, especialmente, bueno, la momia, sí, la momia era muy especial, también era muy histriónica, para la noria, bueno, básicamente para el niño, bueno, bastante, también bastante bien, quiero decir, era un personaje también bípedo, que pasa, bueno, en el caso de la noria, como es un corto así, con un ambiente bastante serio, bastante denso, porque al final es un corto de terror, ¿no? así de la premisa, tampoco creo que el acting tuviera que ser muy vergonzoso, aunque fuera un niño pequeño, no era un niño pequeño haciendo tonterías, es un niño pequeño pasando miedo, entonces, tampoco es... era un tono más adulto, más serio, sí, sí, en ese sentido no hay, no había nada que tú dijeras, uy, ¿sabes? como vean esta referencia, me... claro, yo me quedo con el Polkospin, de Wunderbarg, sí, el personaje más, sí, no recuerdo ahora mismo mucho más, seguro que hay alguno más, pero, pero sí, el Polkospin, me acuerdo bien, porque bueno, pues, tengo por ahí algunas referencias, que nunca verán en la luz, como te digo, y echándoles un vistazo, cuando la vi, dije, como esto no lo puedo sacar, ¿sabes? esto no lo puedo sacar, porque aquí, aquí van a venir luego risas, ¿sabes? así que... claro, 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 pues bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, que podemos enlazar un poco con la primera, ¿no? del tema de cómo te preparas y demás, porque tiene que ver ya con los test personales, y es básicamente, si cuando tú vas a hacer un test personal, los audios, como yo ya digo en mi vídeo del acting, los audios son muy importantes para prepararnos un acting, ¿qué haces? ¿los coges de una peli, o de internet, que hay páginas que son de cachitos, de audios, o eres un animador más de pantomima, eso también es algo súper importante en la animación, ¿no? la pantomima, la expresión corporal, que también hay actings que no hablan, pues eso, pantomimas. entonces, ¿tú qué prefieres? ¿cogerte un audio, o incluso grabarte tú, o un plano mudo? Yo suelo coger audios, ¿vale? de internet, recopilatorios, lo que suelo hacer, pues bueno, básicamente, voy buscando actores que me gustan, o recopilatorios, y a partir de ahí, tiro de la cuerda, y me grabo yo, ¿no? El tema de grabarse con tu propia voz y tal, puede estar bien también, ¿por qué no? Si tienes buena voz, y puedes plasmar bien una actitud concreta, con unos tonos interesantes, me parece interesante. Eso yo creo que ya es más para más valientes, ¿no? Para más casi actores, porque realmente, a mí, por ejemplo, ahora ya te hablo de mi experiencia personal, para preparar un test, un acting, lo que es tener el audio del actor o actriz, me ayuda muchísimo a entrar en él, y claro, si lo grabara yo con mi propia voz, ya soy yo misma la que tiene que dar ese matiz, que ya me viene hecho por el actor o actriz, cuando lo cojo de pelis, por ejemplo. Claro, ahí está, en el tono tenemos mucho también el subtexto, de lo que está pasando el personaje por debajo, viene mucho también en el tono, Entonces, bueno, pues si tienes totes de actor, y lo sabes plasmar con el diablo, bien, ¿por qué no? Y en cuanto a lo de pantomima, es muy valiosa también la pantomima, ¿no? Súper. De momento no me ha dado mucho por ahí, quiero decir, no he hecho mucho test personal con pantomima, pero no lo descarto, porque también me gusta, al final es, estás transmitiendo a través del lenguaje corporal, a través de, pues bueno, de expresiones más, a lo mejor más sencillas, sin un diálogo, que esto siempre es más complicado, ¿vale? Sí. Por ejemplo, volviendo un poco a la noria, el corto de la noria no tiene diálogo, transmitir todo eso a través de planos sin diálogo, bueno, pues oye, las pantomimas tienen su reto, son muy interesantes, así que yo animo a la gente a que haga lo que más le motive, esto desde luego, ya sea audio, ya sea físicas, con audio, sin audio, pantomimas, o sea, al final es animar. Lo que sea que te motive. Intentar expresarte un poco como animador, al final esto es de lo que se trata, ¿no? Ahí no hay tampoco que, ni que idealizar algo, ni que, ¿sabes? O sea, esto es, bueno, somos animadores y habrá quien le guste más, claro, como el que le gusta, como el que empieza en animación y le gusta luego modelar. Claro, puede pasar, puede pasar. Para mí, desde mi punto de vista, la pantomima es más difícil, o para mí, hacer una pantomima es más difícil que hacer un acting con audio, porque, por lo que te he dicho antes, ¿no? porque para mí el audio me da mucha información, digamos, ¿no? Mucho subtexto, mucha actitud, personalidad, ¿no? Que con una pantomima es como, apáñate, eras tú, a ver qué haces. Es un lienzo en blanco, ¿no? Es más complicado. Sí, exactamente. Que aún así me encantan, las pantomimas, de hecho, y de hecho, ahora mismo estoy trabajando en una, a ver qué sale. Pero eso, bueno, es un matiz que cada uno tiene, tiene sus gustos y demás. Ahora creo que te voy a hacer la pregunta como que más está esperando la gente porque va a ser la más valiosa, yo creo, ¿no? Porque tenemos a ti un profesional como tú, aquí, que nos va a decir qué consejos les das a los animaníacos que están empezando. Bueno, yo tengo la suerte barra desgracia de que pueden entrar en la industria. Digo suerte, por un lado es una suerte, por otro lado es una desgracia, porque obviamente yo quería haber entrado antes, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta de una cosa y es que no se tienen que desanimar, ¿vale? Y tienen que seguir trabajando siempre. Yo, de hecho, ya lo decía antes, yo tengo esa inercia ya y por eso sigo haciendo cosas a mi aire. Yo podría haber dejado de hacer test o cosas, ya, oye, ya he trabajado aquí, allí, y mira, más o menos ya estoy haciendo cine. Ya estás dentro. Bueno, ya podría dejarlo, pero sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo, ¿por qué? Porque me apasiona, ¿vale? Porque me motiva, porque me apasiona, porque es la manera que tengo también de seguir probando nuevas cosas, de seguir aprendiendo. La clave, lo que yo lo recomiendo para la gente que quiera dedicarse a esto, que esté ahora arrancando, esté estudiando, o que piense en estudiar, o lo que sea, primero que, oye, que si les gusta animar realmente y si sienten pasión, pues que lo hagan, que hagan cualquier cosa, lo que les apetezca, lo que te decía, Física, acting, pantomima, lo que quieran, que hagan cosas. Y luego, si terminan de estudiar y no encuentran trabajo, que yo tardé dos años, lo que tienen que hacer es seguir haciendo cosas, porque al final, la puerta se tira abajo. Hay gente que le abren la puerta y le dicen, pasa, y hay otra gente, como fue mi caso, que tuve que tirar la puerta abajo. Hay muchos de esos, muchos de que han tenido que tirar la puerta abajo. Y también conozco gente, pues que por timing, ha tenido suerte y ha entrado. Claro. Porque, vuelvo a decirte, y quiero recalcar, muchas veces es cuestión de suerte. Sí, es estar en el sitio correcto, en el momento correcto. A veces, no siempre, pero a veces es así. Por eso que nadie se desanime, porque muchas veces, cuando tú estás, cuando hay un recruiter que ve tu demo, tu demo y la de tu compañero de promoción, muchas veces, a veces que hay mucho desnivel, que dices tú, vale, este tío es un crack. Sí, pero a veces está muy igual. Pero muchas veces hay reeks que son muy parecidas. A lo mejor, una tira un poquito para arriba, otra. Entonces, claro, si tú dices, vale, cogen a este, pero a mí no, yo a lo mejor, sabes, me desanimo y digo, pues me dedico a otra cosa. Pero al final, bueno, tienes que seguir empujando, empujando, empujando y al final, pues llega. Este es uno de los primeros consejos y luego un poco a nivel ya más artístico, les diría que no sé, que nadie se vuelva loco con coger diálogos, por ejemplo, hablando de acting o test, muy largos, que es mejor hacer cosas pequeñas y con muy buena cabra. Porque muchas veces, cuando coges algo largo, lo terminas dejando a medias y no lo terminas porque te hartas y dices esto, no le ves final, además. Y yo siempre recomiendo eso. Cosas cortitas. Máximo 10 segundos. 10 segundos o incluso menos. Detrás de todo esto hay una lógica. Si tú entras en una producción, ¿vale? No sé, vamos a poner, por ejemplo, en cine. Si tú entras en cine como animador junior, animadora junior, lo que te van a dar va a ser planos sencillos. No te van a dar el acting de 15 segundos que tú habías planteado. Obviamente. Te van a dar un acting a lo mejor de 4 segundos que será un plano por aquí y que el personaje hará... Muy sencillito. ¿Vale? Entonces, intenta hacer cosas muy sencillas pero que tengan muy buen acabado. El recruiter que lo vea, que también tú eres recruit o los directores de animación o lo que sea, cuando lo vean van a decir, vale, esta persona me está dando la calidad que yo quiero. Sé que la calidad llega porque esto está muy chulo. Aquí hay appeal, aquí hay un buen acabado. ¿Sabes? Yo no le veo sentido acoger, como veo en escuelas, actings de dos personajes de 10 segundos, 12 segundos. Yo no lo entiendo. ¿Sabes? A mí me costaría hacer ese acting. De actings así cortitos, de un personaje muy sutiles y muy tales, lo que veo mucho en Anim Workshop, que es donde tú enseñas y de hecho estoy viendo yo mucho por LinkedIn muchos trabajos de vuestros alumnos y con vuestro Rick, que es muy bonito, la verdad. ¿Qué es eso? Lo que me gusta de lo que enseñáis es que son actings sutiles, cortitos, pero que transmiten y eso es difícil, es muy difícil de hacer, pero cuando tiene un buen acabado llama la atención. Sí, es un poco la base de lo que se hace en cine, ya te digo, va a ser muy complicado. En cine los hay, ¿no? En cine hay actings, por supuesto, con dos personajes y en Anim Workshop, pues me imagino que también ahora estamos con el personaje femenino cuando salga, pues los artistas sacarán planos con dos personajes, por supuesto. Todo con un sentido, quiero decir. Claro. Yo he llegado a ver planos por ejemplo en Remote Animators que también es otra, pues bueno, también hacemos alguna cosilla, nos han llegado reels y veía reels de gente que decías, a ver, 20 segundos aquí con dos personajes con todo extraño, ¿sabes? No había una mecánica, porque eso, te digo, tú me das un plano a mí así y yo te voy a tardar bastante tiempo en hacértelo bien. ¿Cuánto no va a tardar una persona que esté arrancando? Es mejor que vayan poco a poco y con un proceso un poquito más orientado a que el acabado sea mejor, a que la calidad sea mejor. Al final, cuando ven tu demo, van a ver que la calidad sea homogénea. Si tienes un plano que está chulo y otro que no, genera dudas. Entonces, en plan, ¿cómo he conseguido este que está chulo y luego este que no? Pues hay que buscar, oye, que todo sea un poco homogéneo y al final así, pues no hace falta tampoco que sean piezas muy largas. Es algo cortito, homogéneo, que quede bien y ya está. Yo opino igual que tú, que lo importante es como consejo y consejo a mí misma también, porque a veces a mí también me pasa y supongo que os pasa también a los que lleváis tiempo porque, en fin, somos personas, ¿no? No desanimarse porque a veces cuando algo se atasca y sobre todo cuando somos artistas, que a mí esto ya me pasaba antes de ser animadora porque, bueno, yo de toda la vida he dibujado, ¿no? Es una cosa que ya me pasaba antes y me sigue pasando con animación que es bloqueos artísticos y eso es algo que hay que evitar y, bueno, y si ocurren, simplemente a lo mejor es que necesitas un respiro o ver cosas de otras personas y eso te da inspiración y dices, a raíz de aquí voy a arrancar de nuevo o simplemente tú dices, mira, estoy saturado, llevo un mes animando sin parar, voy a estar unas semanas sin animar y no pasa nada. una temporada de poner la mente en blanco siempre viene bien. Muy importante eso que dices también, ¿vale? También buscar, o sea, no tienes que estar 24-7 animando como un loco, ¿vale? Búscate también algún horario. Que te desestrese, échate unas partidas en juegos, lo que quieras, mírate series, buscar un paseo por el monte, algo que sirva un poco de bábulo de descargo, sino al final va a ser una locura, ya te vas a cegar, efectivamente te ciegas. Pues nada, Luis, estoy súper contenta de haberte tenido aquí. Como ya he dicho al principio, tus consejos han sido súper valiosos y al menos aquí se quedan para la posteridad y quien quiera verlos, si se olvida de algo, nos puede volver a ver y a oír. Y muchísimas gracias por todo, por haber estado aquí, por tu charla, me lo he pasado muy bien además y he aprendido que es lo más importante. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y un saludo para todos los animaniacos. Y hasta aquí la pequeña masterclass por parte de Luis. Muchísimas gracias por tu participación. Espero que hayáis aprendido como siempre y que podáis aprovechar estas anécdotas y consejos para sacarles todo el partido a vuestros actings. Así que nada, así que nada, animaniacos, espero veros muy prontito por aquí y como siempre, sed buenos, consumid mucha cultura, mucha animación, y pasad una buena tarde. Adiós.